La muerte, los silencios, la representación de lo nacional, nuestros laberintos. La muerte, los silencios, la representación de lo nacional, nuestros laberintos. La muerte, los silencios, la representación de lo nacional, nuestros laberintos. La muerte, los silencios, la representación de lo nacional, nuestros laberintos. La muerte, los silencios, la representación de lo nacional, nuestros laberintos. La más absurda. La realidad. ¿Alguna palabra para nuestras nuevas inteligencias? Demasiada brevedad. ¿Las hay? Sí. ¿Las que llegaron, las nuevas inteligencias, no les parece que llegan muertas? Creo que la extrema velocidad hoy día es un riesgo para todos. ¿Histeria? Sí, definitivamente. Y eso que decían que era una enfermedad del siglo XIX. Y también decían que era una enfermedad de mujeres. Ahora todos somos histéricos. ¿No es viejo el resentimiento al que convocan? Menos de lo que creemos. ¿No es viejo el clasismo? Sí, viejísimo. ¿No es vieja la utopía? Añeja, diría. ¿Malbaratada? No malbaratada, pero sí añeja. Un poco anquilosada. ¿Escucha el canto entonces de los silgueros de hoy? Trato, pero no me llaman tanto. ¿Ya vio que han acudido usted para denostar a Krause? Sí, he visto. ¿Es un historiador oficial, Krause? Bueno, cuando yo hice la reseña del libro de él sobre la presidencia imperial y todo eso, consideré que su historia era consonante con la historia oficial. No creo que él sea un historiador oficial. Creo que su historia se parece a la historia oficial y se parece mucho, en cierto sentido, a la de Andrés Manuel. ¿Hay pudor intelectual? ¿De parte en general o dónde? ¿En la vida? Existe, pero es el caso. ¿La sátira anda de carcajadas? La sátira sí anda un poco de carcajadas. Los memes y todo lo que es el uso de imagen es una de las pocas cosas que funcionan más o menos. Vuelvo al poder. ¿Hay que vigilarlo o soltarlo? Siempre hay que vigilarlo. ¿Hay que cuestionar sus excesos y limitaciones? Definitivamente. Y sus errores también. ¿Positivista? Yo, no. ¿Científico? No, no muy científico, pero sí científico. ¿Algo de Francisco Bulnes debe estar en usted? A mí me ha gustado mucho Bulnes como ironista, como escritor, aunque es un escritor muy disparejo, yo soy mucho peor que él, era mucho mejor que yo. ¿No se engaña AMLO sobre Juárez? No, no lo sé, no lo he pensado. ¿Se engaña AMLO con Juárez? Yo creo que se engaña AMLO con la idea de que la historia nacional es el punto de referencia para la acción política hoy. ¿El mismo Juárez que observó a Bulnes, también lo ve usted? Sí, aunque creo que Bulnes exageraba. ¿Político mediocre, imprudente y taimado le llamaba? No, no creo que sea mediocre, taimado puede ser. ¿No es imprudente? Imprudente, sí, un poco. ¿AMLO administra o transforma? Transforma. En fin, ¿ya se va aplicando este México en la cuarta transformación? No, yo creo que la idea de la cuarta transformación está equivocada, es un diagnóstico equivocado, porque es un diagnóstico nacional ante una situación que es global. ¿Ha muerto la sociedad civil? No. ¿Hay que matarla? No, desde luego. ¿Abuso del poder? Bueno, un poco sí, pero también se está minando mucho el Estado. ¿Y a la política hay que defenderla? Sí. ¿Rescatarla? Sí, también. ¿Cuáles son las virtudes esenciales de la política? La negociación, el realismo, la conciencia del otro. ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? Híjole, ahí sí, esa es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Qué ciudadanos hay por construir? No sabemos, hay nuevos sujetos políticos que están surgiendo y eso es muy positivo, muy importante. ¿Qué sabe la pluralidad de calidad? No sabe nada la democracia, no sabe de calidad, hay una tendencia, digamos, somos mediocres en la democracia, eso es conocido, pero existe también calidad. ¿Se suman las becas? Lo que no me sumo es quitar algo sin poner algo mejor en vez. ¿Frederich Katz o Paco Ignacio Taibo II? Friedrich Katz. ¿Qué preguntas espera? Soy sensible a las preguntas de los ancestros. ¿Con la muerte de Mamá Rosa, de qué nos perdimos? De una señora muy, muy potente, con un bocerrón tremendo, un punto de referencia muy grande, pero es una persona que yo tengo la impresión de que vivió su vida como la quiso vivir. ¿Seguimos huérfanos? No sé, o sea, Octavio Paz decía que éramos huérfanos, que los mexicanos eran huérfanos, y creo que el problema de la construcción del padre es un problema grande en México. ¿Seguimos con nuestros laberintos? No tanto, creo que hay otra problemática, que la problemática en México hoy no es la de la soledad que escribió Paz en los años 40. ¿AMLO está solo? No. ¿Quiere gobernar? Definitivamente, esa es su mayor virtud. ¿Está gobernando? Sí, está gobernando. Bien, no creo que esté gobernando muy bien, pero está gobernando. ¿Desgasta vivir siempre pendiente del otro? Sí, es el mayor desgaste, eso le decía Kant. ¿Ha dicho que la soledad del político ya no es soledad, sino vacío? Hay un vacío en la política, pero tremendo, y se nota en toda la política. ¿El mayor vacío del presidente AMLO? También hay un vacío ahí, porque están demasiado acostumbrados a un movimiento constante que no se detiene nunca. Insisto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de México? Yo creo que hay que pensar, cuando hablamos de México hoy, que hablamos de una parte del mundo, y también una parte de Norteamérica, una parte de Sudamérica, no solo de México. ¿Hemos cambiado? Definitivamente, no sabemos cuánto. ¿Quiénes somos? Eso nos toca construirlo, creo que todavía no ha habido una construcción clara de país, que eso es lo que está intentando AMLO. Pero, no estoy muy de acuerdo con su solución, pero sí estoy de acuerdo con intentarlo. ¿Sí está construyendo una nueva nación? Él cree que sí, y creo que hay mucha gente que piensa que sí. ¿Cuáles son las advertencias? Para mí, la advertencia es crear una nación a partir de la historia nacional, primer punto. Y segundo punto, crear una nación con la idea de la soberanía nacional. No estamos ya en un momento de soberanía, estamos en un momento de interdependencia. ¿Y en todo esto qué es AMLO? Es un político tradicional. ¿Simpatía por el autoritarismo? Un poco. ¿Revocación de mandato? No me gusta a mí la revocación de mandato. ¿El discurso de AMLO es violento? Usualmente no, no me parece, a veces. ¿Polarizador? Sí, muchas veces. ¿Y esta narrativa es a propósito? ¿Eso construye la nueva nación? Creo que sí es a propósito, sí. ¿El México Profundo sigue silencioso? ¿Está por despertar? Yo no creo en el México Profundo. ¿Revuelta en puerta? Creo que hay muchas pequeñas revueltas, no creo que haya una gran revuelta. ¿En verdad AMLO abrió espacios nuevos a sectores medios? Sí. ¿Qué nueva voluntad de poder representan estos espacios? Creo que hay una enorme voluntad de poder, porque hay una de las cosas mejores de la cuadrada de transformación, es que está reflejando una movilidad que se estaba dando desde allá. Y eso se está notando, es decir, hay un recambio, nuevas gentes, nuevas gentes en el poder, en el gobierno. Eso creo que es parte de la fuerza de esto. ¿AMLO es Dios? No. ¿Hay que sacralizar al presidente? Definitivamente no, hay que desacralizar al presidente. A este y a cualquier otro. ¿Nuestros dioses son envidiosos? Bueno, el dios del Antiguo Testamento era bastante rencoroso. ¿Nuestros dioses qué temen de nosotros? Hay diferentes dioses ahí, y en eso hay algunos que temen falta de lealtad, y hay otros que temen falta de entrega. ¿Qué características religiosas observan AMLO? Tiene ciertos elementos de predicador. Creo que en este momento de la historia, los predicadores, y en particular los predicadores protestantes, les han estado dando cátedra en general a los políticos. No es una peculiaridad de AMLO. ¿Hay resistencia o va a haber resistencia por la defensa de la laicidad del Estado? Debe haber, claro, y la hay. ¿AMLO le teme o el presidente le teme el conocimiento? Creo que él desdeña un poco el conocimiento. ¿AMLO es zapatista? No, no creo. ¿A los zapatistas les asiste la razón sobre su desarrollo? En muchos sí. ¿Deben resistir? No lo sé, son decisión de ellos. ¿El poder local existe? El poder local sí que existe. ¿Sí al Tren Maya? No al Tren Maya. ¿En este México importa también la idea de muerte? Sí, claro, terriblemente. ¿La muerte de nuestra nación en verdad es un símbolo tutelar? Hoy día no creo que sea lo mismo como fue después de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana la muerte era también un signo de unificación, curiosamente. Hoy no lo es. ¿No nos define? No, no creo que no nos define. ¿La banalizamos? Un poco sí. ¿Algo ha hecho el crimen organizado? Demasiado ha hecho el crimen organizado y demasiado sigue haciendo. ¿Casi 26 asesinatos por día en este país? Sí. ¿Odios? Muchos, cada vez más. ¿Miedos? También muchísimos. ¿AMLO le temerá la muerte? No lo sé. ¿La convoca? No. ¿Estado fallido? Todavía no. ¿Qué falta? Yo espero que no llegue a esto. Yo creo que México es un país que tiene todo con que no llegar a esto. Creo que en AMLO hay una gran voluntad para que no llegue a eso. Pero hay también un debilitamiento del Estado. En este momento con AMLO también. ¿El país se militariza? Sí, definitivamente se militariza. Se sigue militarizando cada vez más. ¿Se quiebra? No. ¿Nuevo laberinto? No, no creo. ¿Hay salida? Sí, tiene que haberla. No nos queda otra. Hay que volver al migrante. El migrante es una cifra, una realidad global. Y la realidad global no se puede solucionar desde la nación sola. Eso es lo que nos está pasando. No es solo México. No es solo AMLO. El nacionalismo ha resurgido globalmente. México es un síntoma. No tiene nada especial. ¿Y hay esperanza? Pues sí, yo creo que sí. De eso nos toca cada uno tenerla. Esa es la pregunta final. ¿Qué esperanza hay? Yo creo que Albert Hirschman, un famoso pensador, hablaba de que había una tensión entre salida y participación. Que si uno podía huir de un problema, participaba menos. Y si uno no podía huir, participaba más. Creo que estamos llegando al punto en donde la huida es más y más difícil, por lo cual la participación será más y más grande. Y creo que esa es la esperanza. Gracias. 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 Gracias.